Vamos a hablar ahora de otro hecho, la policía investiga la muerte de un hombre que fue encontrado carbonizado en el interior de su vehículo en Mapais. Al promediar las 6 y 30 de la tarde de este miércoles, la policía tomó conocimiento de la existencia de un cuerpo que ardía en llamas en el interior de un vehículo en el municipio de Cotoca. Un oxiso que tenía una cantidad considerable de sonaduras en el cuerpo. Inmediatamente se comunica con bomberos de la FCC para que se hagan cargo primero del caso y bomberos puedan coadyuvar en la investigación de este hecho. El comandante de Cotoca informó que por la manera como estaba estacionado el vehículo y la zona donde fue encontrado, posiblemente se trataría de un asesinato. Se ha logrado verificar primero la placa porque ha sido lo primero que se ha descalmado en el lugar y el presunto propietario y además los cargíos que podía haber tenido. A tempranas horas de la mañana se logró identificar el cuerpo, pese a que estaba irreconocible por las quemaduras en el rostro. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Se trata de Erick Silva, de nacionalidad brasileña y pastor de una iglesia que realiza cultos a través de las redes sociales. En el segundo vehículo con vidrios polarizados, segundo se acerca la que está en los dispensadores de combustible, tiene una conversación y no se ve otra persona a bordo del vehículo. Las cámaras de seguridad de un surtidor en la zona del Plan 3000 muestran el vehículo con el ciudadano brasileño, quien compra tres litros de gasolina en una botella y luego se va. Las cámaras de seguridad registraron las cuatro de la tarde con catorce minutos. Dos horas después, él es encontrado sin vida. Porque mira, ahora pasa esto, mañana otro, otra víctima, una mujer, no sabemos qué puede pasar. Las personas que viven por los alrededores indicaron que no vieron nada, salvo el humo y el fuego que consumió la movilidad en cuestión de minutos. El caso se encuentra bajo investigación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para establecer si la víctima fue asesinada debido a la posición de cómo se encontraba el cadáver carbonizado. Este hombre fue identificado como Erick Silva, de nacionalidad brasileña. Era al parecer líder en una iglesia evangélica. Hay videos y fotografías que lo identifican. La iglesia, ¿qué tal? Yo estoy aquí para traer un mensaje de vida para usted. San Juan, capítulo 15, versículos 7 y versículos 16. Hay una promesa de Jesús que yo voy a tener todas mis oraciones contestadas. Una persona que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho. El viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió. Puede ser encontrado carbonizado. Fue grabado por cámaras de seguridad de un surtidor, donde se lo veía llegar a cargar gasolina en una botella, tal cual como estamos mostrando ahora en imágenes. Estas son las imágenes de la cámara de seguridad de este surtidor. Imágenes importantes para poder aportar a la investigación que está realizando ahora la policía. Y este es el informe del director nacional de la FELCC acerca de este caso. Ya se ha logrado identificar. El señor se llamaría Enrique Silva de Carvalho. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen iniciaron la investigación para esclarecer la muerte de Erick Silva, súbdito brasileño, que fue encontrado carbonizado en el interior de su vehículo, abandonado en el barrio Mapaiso, zona perteneciente a la jurisdicción del municipio de Cotoca. Se está verificando también su domicilio, si existiría algunas evidencias que nos puedan llegar a establecer la verdad histórica de estos hechos. Bueno, estamos manejando distintas hipótesis. Una estamos viendo también, no se descarta también un posible suicidio, pero todo aquello nos va a confirmar o desvirtuar las investigaciones. La víctima, que era pastor de una iglesia en la ciudad, fue vista por última vez cargando combustible en un surtidor. Ahora sí es un lugar aislado donde se logra encontrar, o sea, estamos viendo también los tiempos, ¿no?, en que este señor compra el combustible de un surtidor y en qué tiempo se pudo haber llegado hasta donde se... Miembros de la iglesia donde Erick Silva asistía lo describen y cuentan que lo vieron por última vez ayer a las 3 de la tarde. En el capítulo 15, versículos 7 y versículos 16, hay una promesa de Jesús que yo voy a tener todas mis oraciones contestadas. Desde hace más de 5 años, el ciudadano de nacionalidad brasileña Erick Silva de Carvalho era pastor de una iglesia en la zona del Plan 3000. Es sorprendente, la verdad, es algo que no podemos creer hasta ahora y es por eso que queremos información. Asombrados por el hecho que cobró su vida, miembros de esta iglesia aseguran que él deja tres hijos en la orfandad, que fue visto por última vez luego de realizar el culto del miércoles. Me dijeron que el pastor tenía que salir de acá a las 3 de la tarde y que estaba de ir a ver unos papeles de unos terrenos, entonces de ahí ya no se supo nada del pastor. ¿Él tenía que ser acompañado por alguien? Sí, tenía que haber salido con mi esposo, pero mi esposo llegó tarde, entonces por ese motivo no fue. Y ahora que él aparece en estas circunstancias, ¿qué piensan ustedes? Algo terrible, ¿no? Una noticia devastadora para la iglesia. Esperan que autoridades puedan esclarecer este hecho, en donde él fue encontrado carbonizado en el interior de su motorizado. Él era alegre, siempre estaba tratando de compartir, de transmitir eso. Para mí una cosa muy grande, una pérdida con mi padre, ¿no es cierto? Porque siempre está dándome palabras de aliento, ¿no? Que hay que seguir adelante, que Dios es bueno, ¿no es? Y Talónza amplía esta información. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado nosotros hasta este lugar, en donde anoche fue encontrado el cuerpo de una persona sin vida, totalmente carbonizada en el interior de esta movilidad. Las investigaciones por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ya han avanzado prácticamente en un 90% de esta persona que fue encontrada sin vida. ya fue identificada con el nombre de Erick Silva, de nacionalidad brasileña. Aparentemente sería el pastor de una iglesia cristiana lo que se tiene entendido. Sin embargo, las investigaciones van a continuar. En horas de la tarde tenemos entendido de que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen va a brindar detalles sobre este macabro incidente que se ha registrado. Ahora, lo que se conoce es que este vehículo, el que vemos en estos momentos totalmente destruido, ha sido visto por última vez al promediar las 4 de la tarde con 14 minutos de este miércoles en un surtidor en la zona del Plan 3000. Dos horas después, es decir, a las 6, 6 y 20, 6 y media de la tarde del mismo día de ayer este vehículo ya es encontrado en este lugar totalmente destruido, calcinado con un cuerpo de una persona de nacionalidad brasileña carbonizada. Las investigaciones van a continuar con relación a este caso y bueno, lo que se está esperando es el examen médico forense para determinar exactamente las causas porque se habla de un impacto de bala en el cuerpo de esta persona pero esto lo va a determinar el examen forense que en minutos o en horas de esta tarde se va a dar a conocer. Esto es lo que podemos informarles desde este punto de la ciudad sobre este macabro hallazgo que se registró la tarde de este miércoles. Y ahora Ítalo se encuentra en vivo desde la morgue donde se esperan los resultados de la autopsia. Ítalo, cuéntenos qué hipótesis se manejan acerca de este caso. Bueno, justamente nosotros nos hemos trasladado durante esta primera jornada hasta el municipio de Cotoca en donde pudimos tener una entrevista con el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen o el comandante del municipio de Cotoca quien nos ha manifestado que se manejan dos hipótesis. Una que es el tema de un posible asesinato, otra que pueda darse a conocer por una... por ingerir algún tipo de sustancias quizás, pero esta determinación se va a dar a conocer después de que se realicen los exámenes forenses que se están haciendo en estos momentos por parte de los peritos y de los especialistas. Sin embargo, esta es la hipótesis, las dos hipótesis que está manejando la policía tanto aquí en la ciudad de Santa Cruz como en la ciudad de Cotoca. Es lo que ha manifestado el jefe policial allá en ese municipio. Sin embargo, ya las investigaciones como hemos manifestado anteriormente están avanzadas en un 90% y en horas de la tarde se van a dar a conocer también los resultados toxicológicos que se le está practicando al cuerpo de esta persona que fue encontrada sin vida. Muy bien, muchísimas gracias y te lo estaremos atentos entonces.